Música Me dijo que yo era su amor Y que no salió el sol Si no estaba a su lado Me dijo que también era paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Les dije mentiras Todas mentiras Que burlaron mi mente Y hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras Todas mentiras Que burlaron mi mente Y hoy me hacen infeliz Me dijo mentiras Me dijo mentiras Le dije mentiras Solo mentiras No, 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 no Gracias.